El dúo de pop urbano, ganador al Latin Grammy, Chino y Nacho está de regreso con el lanzamiento del nuevo sencillo y video llamado Raro y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con ellos por videollamada donde nos contaron todo sobre lo que fue estar separados y regresar durante esta época de pandemia. Hola que tal mis amigos, así es, el hashtag de que vuelva Chino y Nacho por fin se volvió realidad y los chicos arrancaron motores con su primer sencillo raro. El video musical fue grabado y lanzado antes de la pandemia y ya ha logrado más de 41 millones de reproducciones en YouTube. Hablamos con ellos sobre cómo la tecnología los ayudó a poder lanzar esta nueva versión acústica de Raro en donde cada uno de ellos grabó su parte desde sus casitas. ¡Yay por fin! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Hola Reina! ¡Hola! ¡Felicidades por el regreso! La canción me encantó y digo que a buena hora creo que es como un buen momento para volver a apreciarnos el uno al otro, tanto ustedes como el mensaje que están enviando con todas sus parejas y todo esto. Parece raro que tú y yo nos queremos, pero nos damos amor del bueno. Muy agradecidos y contentos porque nos acompañan. Ha sido una etapa ahorita que está comenzando para nosotros pues realmente nada, gracias por estar acá. Por acá Nacho, saludos a todos, gracias por la oportunidad también de ayudarnos a ampliar el mensaje, de ayudarnos también a comunicar a la gente este reencuentro y la salida de esta canción. Lo más complicado fue tratar de imaginarnos que estamos todos juntos en el mismo salón para que pudiéramos emanar la misma energía de un en vivo porque no es lo mismo nutrirse digamos de la fuerza de interpretación de tus compañeros músicos en el mismo salón, esa fuerza te motiva a ti a dar un mejor resultado y un mejor desempeño a la hora de interpretar un tema. Después de haberse separado para explorar sus carreras en solitario, les pregunté qué fue lo que más extrañaron el uno del otro. Lo más cuesta arriba, venir acostumbrado a tener una mano amiga, siempre que te ayude a tomar decisiones o que te ayude a emprender proyectos y de repente estás en un punto donde pensaste que ibas a descansar más y al final te das cuenta de que se te duplica el trabajo porque lo que antes hacían dos, le toca hacer lo uno. Yo creo que eso es lo más importante, entendiendo que a pesar de que haya gente que está acostumbrada a trabajar individualmente, yo creo que no hay mejor resultado que el trabajo en equipo. Enviado, evolucionado, mejorado. Yo creo que en este paso de tantos años, la vida nos ha dado la oportunidad de crecer, de madurar. Yo creo que parte de esa madurez desembocó en lo que es la unión de Chino y Nacho. Chino y Nacho también se sinceraron sobre cómo este tiempo separado los ha cambiado. Poco a poco hemos aprendido muchísimo de las experiencias, de cada viaje, de cada momento importante con la familia. Yo creo que la madurez ha sido determinante hoy en día para poder no solamente estar juntos de nuevo, sino también compartir música a un nivel tan alto y con tanto contenido romántico. Pero bueno, yo creo que dentro de las transformaciones que hemos tenido que hacer en esta etapa de la cuarentena, esa es una de ellas, ¿no? Reinventarse, tratar de encontrar y de recordar esos momentos donde nos mirábamos a los ojos y nos conectábamos uno con el otro y tratar de recrearlos en un espacio donde estamos solos y yo creo que lo logramos muy bien, ¿sabes? De verdad que cada quien se gozó lo que hizo, imaginándose la presencia de todos. Y mientras los fans pidieron por redes sociales que el dúo se volviera a reunir, les preguntamos quién dio el primer paso a regresar y si los comentarios de los fans contribuyeron a la reunión. En cierta forma se fue gestando poco a poco, ¿no? Esa inquietud por trabajar juntos nuevamente, por hacer música. Teníamos más de cuatro años sin trabajar juntos y yo creo que, mira, todo se fue dando poco a poco, ¿no? Un mensaje de parte de alguien de nuestro entorno, luego nos tuvimos la oportunidad de vernos en un estudio y pues ahí darnos un abrazo, conversar, hablar sobre las cosas que habían pasado en tiempos anteriores, de qué podíamos preparar para un futuro. Fue largo, obviamente, pero se siente corto. Eso es lo más importante, ¿sabes? Cada uno aprendió de sus experiencias como solista, de las experiencias que tuvimos, como te dije, cada uno con el otro, estuvimos mejorando como artistas, como seres humanos, hasta llegar a un momento donde nos encontramos en un mejor momento de la vida de ambos, ¿sabes? Fue fácil, sí fue fácil, porque la gente nos impulsó a que fuera fácil, ¿sabes? La cantidad de comentarios que tenían que ver con las canciones que nosotros habíamos hecho en nuestro catálogo anterior y cómo cambiaron vidas y cómo personas superaron enfermedades con nuestra música, hicieron familia a través de nuestra música, se graduaron con nuestra música. Sí recibimos miles y miles de comentarios y peticiones de volver a establecernos como dúo. Ahora que han dado una probadita de lo que se espera de la nueva música de Chino y Nacho, les preguntamos si planean explorar otros géneros o sonidos musicales y si habrá alguna colaboración. A pesar de que me encanta la música urbana, creo que el hecho de únicamente entregarle y a pesar de que nosotros formamos parte de lo urbano, siendo tropicales, pero formando parte de lo urbano. Hemos tenido ahorita la oportunidad de juntarnos con muchos compositores, cosa que de repente antes no hacíamos. Yo creo que hay una canción que puede entrar Daddy Yankee. Nos gustaría también que participara en cierta forma Ozuna, Bad Bunny. Yo creo que, mira, cualquier artista urbano podría participar ciertamente en una canción de este nuevo álbum de Chino y Nacho porque nuestra música es tropical, pero urbana también. Por supuesto que este álbum va a tener muchas colaboraciones. Y bueno, gracias a ellos por concedernos esta entrevista. Si quieren ver el video acústico completito, el link aquí está debajo. Y bueno, cuéntenme si les gusta el dúo o los prefieren separados. Después hagan clic por acá para ver un repaso de las colaboraciones que nos morimos por ver este año 2020. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, asegúrense de activar esa campanita y bueno, nos vemos en ese video.